... Detuvieron a Leonardo Cositorto, luego de permanecer más de dos meses prófugo de la justicia, acusado de liderar una asociación ilícita que llevó a cabo una mega estafa piramidal en la Argentina y otros países de la región, fue arrestado esta mañana en República Dominicana. Efectivos de Interpol capturaron en un barrio privado del país centroamericano al CEO de Generación Zoe, un conglomerado de empresas que ya tiene a varios de sus referentes entre las rejas. Pese a encontrarse prófugo, Cositorto no dejó de dar reportajes y realizar transmisiones a través de Zoom y YouTube. Allí les aseguraba a los inversores que pronto recuperarían su dinero y solicitaba apoyo. Gracias a esas transmisiones, los investigadores pudieron dar con el presunto estafador de 52 años.